Nosotros jugamos en casa, creo que quedan pocas entradas, ojalá se llene para vivir un gran partido y yo creo que con la afición, nosotros jugando en casa y sabiendo lo que nos estamos jugando pues será un partido intenso que será bonito, pero ojalá podamos ganar. Vienen de ganar a CSK en la Euroliga, falta el partido de ahí contra Maccabi, vienen de ganar fácil a Lugo en casa y yo creo que ese es un poco, el subir su nivel de exigencia, de agresividad, de dureza y tenemos que estar preparados para ello. Nosotros jugamos en casa, tenemos que saber que ese nivel lo van a poner seguro desde el principio y estar preparados para que no nos sorprenda y empecemos ya con una desventaja. La Scone ahora mismo, en los últimos años, ha sido los mejores equipos en España y finalista el año pasado, la segunda en liga y en Europa también, tiene una gran plantilla, es un bonito partido para ver y sobre todo que nosotros, aparte de que sea bonito, les necesitamos, necesitamos que el pabellón se llene, quedan poquitas, ojalá podamos conseguir el primer lleno de la temporada y yo creo que con ese empujón nos puede venir muy bien para nosotros creérnoslo más y ganar el partido.